Hace el personaje de Victoria, ¿no? De Victoria, exacto. Y hace un error, comete un error, que es con eso, exactamente con esa escena, esto con la que empieza la novela. Y de hecho... Con un gran error que comete, y entonces de ahí surge todo esto. De hecho es muy importante ver el capítulo de hoy, que es de media hora, ya saben, a las 9.30 de la noche en el Canal de las Estrellas, porque es el preámbulo, digamos que es la historia anterior, o sea, todo lo que vivió Daniela Romo, su personaje, que es Victoria, y de ahí, a partir de mañana, ya vamos a ver la historia actual, ¿sí me entiendes? Entonces, a partir de hoy entiendes muchas cosas que van a estar pasando en la historia. Ah, claro, todos los porqués. Exactamente. Por eso es tan importante empezar a ver la novela desde hoy. Oye, Daniela Romo está maravillosa, nos decía Carla, ¿no? Sí, está maravillosa. Es que es muy buena actriz. Sí, muy linda persona. No me voy a dejar mentir, es una excelente persona que llega al foro y ya, llega a dar luz, está siempre de buen humor, cantando. Nos fuéramos que a cantar todos juntos. Sí, nos divertimos muchísimo. Gracias a Dios, hay mucha armonía en el elenco y eso se va a notar en pantalla. Oye, Daniela nos ha contado que ella es súper obsesiva para todo en la vida, porque es perfeccionista, ella apunta a diario su continuidad. Ah, sí. ¿Ustedes cómo son para trabajar? Obsesivos, tranquilos, perfeccionistas. Perfeccionista también. Sí, también. Bueno, soy de nacimiento, gracias a mi madre, que me hizo así. Me hizo muy perfeccionista desde la escuela. Entonces, ahora yo llego, igual tú, ¿no? Engargolo mis libretos, los separo por capítulos. Cada escena que tengo las número yo y pongo papelitos para ver qué escena voy a grabar en el día. Sí, soy súper organizada. Ah, en serio. Bueno, eso es organizado también ya. Es ser ya organizada, eso es lindo. Y perfeccionista porque me gusta hacer bien las cosas. Claro. Cuando una escena no queda como a mí me hubiera gustado, me frustra. Pero les dices, o sea, tú les dices esto. ¿Y se han repetido o depende del director? ¿Sabes qué me pasó? Pero es muy bueno porque en este caso, ni tenemos que decirlo, creo que la directora ya se da cuenta cuando no hicimos lo que podemos hacer y ya rápidamente dicen, no, otra toma porque pueden hacer mejor que esto. Pero ¿te acuerdas de ese día? Fue la primera semana de grabación, estábamos en unas sesiones que eran muy importantes, lejísimos de la Ciudad de México y yo tenía que regresar a dar función de teatro. Entonces, estaba súper presionado. Ya ves que un actor, Mónica Miguel te lo dice, presionado no da lo que tiene que dar. Entonces, yo me tenía que ir y tenía que llorar y una escena de súper importante entre nosotros y yo, pues, no me salió como yo quisiera porque no pude. O sea, tenía la presión de que me tenía que ir al teatro y llegué rayando al teatro y no hice bien la escena y llegué rayando al teatro así en otra cosa. Y ya, estresada. Muy estresada, muy desgastada. Pero después la repetiste o algo. No lo hemos repetido, se me hace que ya se quedó así. No, se me hace que sí, creo que al final quedó buena. ¿Cómo quedó tan mal como yo la sentí? Claro. Pues es que esa es la cosa, con la prisa de las novelas, pues, tampoco daría tiempo de repetir cada cosita, ¿no? Claro, exacto. Entonces, imagínate, ¿no? Ahora no le gustó a William, ahora no le gustó ya y no acabaríamos. Mónica estila siempre darles un animal a cada personaje. ¿En esta ocasión también fue así? Sí, a mí me dio hasta dos. Ah, dos. Porque soy entre un pajarito amarrado y un venado. Ya le veo los tarros. Espero que no sea el de Bambi porque si no vas a sufrir mucho. ¿Qué eres, William? Yo un caballo. Un caballo. Oye, pero un pajarito amarrado ya con que esté en la jaula o aparte amarrado. Pues es muy interesante lo de los animales, porque a veces la gente cree, mucha gente que incluso a lo mejor no sepa muy acerca de esto, lo usamos en todos los aspectos, ¿no? En la forma de quizás pararte, en la forma de mirar, en la forma... Caminar. Lo usamos como un ejemplo, ¿no? Porque creo que todos nosotros somos animales también. Entonces lo usamos como un ejemplo a partir para llevar a cabo el personaje. Es algo muy interesante lo que hace Mónica Miguel con este tipo de cosas, ¿no? Muy interesante. Sí, porque quiere decir, por ejemplo, que el tuyo que es pajarito, quiere ser libre todo el tiempo, pero no puede. Pero no puede, por las circunstancias de la vida. O sea que vas a llorar mucho. Uy, muchísimo. Prepárense para verme con ojera y llanto, nariz roja, ojera, todo. ¿Y cómo le haces para recuperarte? Porque llorar es cansado. Desgasta muchísimo emocional y física. Incluso hay anotaciones y acotaciones que dicen, Jackie con ojos hinchados y ojeras marcadas. Sí, claro. Sí, ya. O sea que te va a caer bien cuando no duermas. Lo has visto en escenas que tienes muchas ojeras. Es que imagínate la presión que vive el personaje. Ella es feliz, es una chica pueblerina que no, la única, su única preocupación es sacar adelante a su familia, a su papá, a su hermana. Su hermana. Y ya está, ¿no? De repente conoce al villano de la historia, le enamora y viene la traición tan fuerte. Entonces vive momentos de entre dolor, entre desesperación, impotencia. O sea, son muchas cosas que trae dentro Marijos. Y todo el tiempo fingir a alguien que no es, ¿no? Claro. Que no vamos a decir nada de eso todavía, pero... Bueno, está bien, no digo nada. Pero yo creo que es el personaje más complicado de mi carrera. Sí. No tengo que aceptar decir y qué importa porque me gustan los retos. Y venir de las tontas que era... Más comer. Sí, totalmente. Y esto es totalmente serio. Esto es una cosa muy seria, muy... La verdad que algo... Bueno, ya te creo que nos están mandando a comerciales. A comerciales. Ya te lo sabes bien, William. Vamos ahora al comercial y regresamos con William Levy y Jackie Bracamonte. ¡Sortilegio! Embarazada. Tú sabes que eso es imposible.